Buenas noches, estamos aquí en la Ceremi de Salud, donde hace cosa de algunos minutos se confirmó el primer caso de influenza humana en nuestra región. Tanto la Ceremi de Salud como el director del servicio, acompañado por el intendente de su arrogante, Juan Francisco Miranda, dieron a conocer que se confirmó alrededor de las 7 y media, llegó al examen ya definitivo, que da cuenta de que este caso de un joven de 24 años sí corresponde entonces al caso de influenza humana. Hay otra persona que también es sospechosa y que está vinculado a este joven, que también tendría entonces el examen IFI positivo, falta la confirmación. Se señaló entonces que la influenza humana ha llegado a Magallanes para quedarse, por cierto, pero con la buena noticia de que en el 99% de los casos, según informan las autoridades de salud, esta influenza está atacando de manera leve. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. En primer lugar queremos agradecer la responsabilidad con que los medios de comunicación dentro de la región han dado cuenta e informado a toda la población respecto a este virus, a esta influenza humana, que tal como se ha dicho desde el gobierno, el gobierno de la presidenta, esta enfermedad también llegó a Chile y estábamos a la espera de que llegara a la región de Magallanes. Y hoy día hemos sido notificados respecto al primer caso de este virus tan confirmado. Y eso es lo que hemos querido dar a conocer en términos de que ya esto se instaló en la región y el gobierno, el Ministerio de Salud, está tomando todas las medidas y en ese sentido hacemos un llamado a la comunidad a tener la calma porque el gobierno hará todas las medidas necesarias para que esto se mitigue y se trabaje de la mejor manera. En ese sentido, el gobierno ya tiene diseñado un plan y, bueno, la serie de mi salud hará conocer los alcances de esto. Pero lo más importante, un llamado a la tranquilidad a la comunidad, el gobierno va a trabajar y no va a cesar en hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta situación se resuelva y se mitigue los impactos en la región, en esta región. En ese sentido, sería mi salud, yo quiero darle la palabra para este informe y a los detalles de este caso. Bueno, como ya está informado por el Intendente Subrogante, Juan Francisco Miranda, acabamos de recibir hace un rato la confirmación de nuestro primer caso y lo más probable que tenemos un segundo que es un contacto directo y que está sintomático pero leve en su domicilio de un amigo del joven que está hospitalizado. De alguna manera, esto da cuenta de que lo que nosotros ya sospechamos, que el virus de la influenza ya estaba presente en la región porque este primer caso, que es el que debuta con este joven, no tiene ningún nexo epidemiológico con personas de otra región del país. Así es que, de alguna manera, también eso nos da tranquilidad que así sea porque se estaría cumpliendo lo que está ocurriendo en todo el país donde el 98% de los casos que se han presentado en Chile han cursado con una influenza leve, que no han requerido hospitalización y han sido de evolución autolimitada. Eso quiere decir que ha bastado con el confinamiento al interior de los hogares, con las medidas propias de tratamiento de los cuadros gripales o de influenza que todo el mundo conoce. De aquí en más, todos los casos que se vayan presentando, que sean sospechosos de influenza, no se les va a hacer el examen, se va a tratar como si fuera un caso de influenza humana y para eso, entonces, toda la red asistencial está preparada, dispuesta y muy bien instruida, según ha dicho el director de servicio, porque afortunadamente Magallanes fue la última región en la cual llegó este virus y por lo tanto nos pilla en mejor pie, mejor preparados con la experiencia ya de lo que ha ocurrido en las otras regiones. Hemos pasado, señaló la Seremia de Salud, de una etapa de contención en la que estábamos a una de mitigación que comienza ahora y que de aquí en más, entonces, se va a tratar como cualquier otra influenza. Eso es lo que podemos despachar a esta hora de la noche, confirmando este primer caso de influenza humana en nuestra región de Magallanes, Sandra.